En los oscuros recovecos del mundo del polvo blanco, existe un puñado de hombres que desafió todos los pronósticos, y a la misma muerte. Abatidos en aparentes enfrentamientos, sus muertes dejaron más preguntas que respuestas. ¿Fueron realmente víctimas de la justicia, o lograron burlar a la parca? Historias de astucia, traiciones y fugas espectaculares envuelven a estos escurridizos personajes. ¿Cuál es la verdad detrás de sus aparentes desapariciones? Expertos y seres queridos comparten sus teorías y testimonios sobre cómo estos narcotraficantes desafiaron el destino una y otra vez. Estos hombres vivieron al filo de la navaja, desafiando las leyes y acumulando riquezas, hasta que la sombra de la muerte se hizo presente. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, fue detenido por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique, Kiki, Camarena, la silla del narcotráfico quedó vacía, pero no por mucho tiempo, a su lugar llegó Amado Carrillo Fuentes, un importante líder del narcotráfico apodado, El Señor de los Cielos, debido a la enorme flotilla de aviones que utilizaba para transportar droga desde Colombia a Estados Unidos. Amado Carrillo fue en su momento uno de los mayores capos de la droga del país y estuvo entre los más buscados por el FBI. La importancia de este narcotraficante llevó a la agencia federal estadounidense a destinar numerosos recursos para investigarlo. Sin embargo, cuando se encontraba en su mejor época, el 5 de julio de 1997 murió en una operación estética mal ejecutada. Dicha cirugía se realizó en el Hospital Santa Mónica de Polanco, en la Ciudad de México. Aunque las autoridades confirmaron su muerte, surgieron sospechas y dudas en torno a la identidad del cadáver. Gente cercana al narcotraficante fue llevada para identificar el cuerpo, pero no pudieron hacerlo, pues no coincidían las características físicas con las del verdadero Amado Carrillo. Además, no existen pruebas de ADN que confirmen la identidad del capo. Ante la duda, comenzaron a surgir diversas teorías y leyendas en torno a la muerte del capo, incluyendo la posibilidad de que se retiró como testigo protegido para el gobierno estadounidense a cambio de una nueva identidad. La muerte habría sido en el momento indicado para Carrillo Fuentes, pues ya había estado una década en la cima del narcotráfico y las acusaciones contra la familia del expresidente Salinas de Gortari sobre sus vínculos con él no le favorecían. Actualmente, la Procuraduría General de la República, PGR, solo tiene boletines de prensa que narran rumores sobre la muerte del capo y detalles de las investigaciones que se llevaron a cabo. Heriberto Lascano, también conocido como El Lasca, fue un exmiembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, del ejército mexicano que lideró al entonces grupo criminal más violento del país, Los Zetas. Los Zetas se destacaron por utilizar métodos atroces y violentos contra sus rivales, incluyendo prácticas inhumanas. Además del narcotráfico, se involucraron en actividades ilegales. Inicialmente asociados con otro cártel, Los Zetas se independizaron bajo el liderazgo de El Lasca. Su accionar atrajo la atención de las autoridades, convirtiéndolo en uno de los principales objetivos en la lucha contra el crimen. El 7 de octubre de 2012, El Lasca fue abatido en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, Semar. La confirmación de su identidad se realizó a través de huellas digitales cotejadas con los archivos criminales nacionales. Sin embargo, la madrugada del lunes 8 de octubre, un grupo armado robó el cuerpo de la funeraria donde se llevaba a cabo la autopsia, dejando únicamente una foto del individuo como único registro del abatimiento. Nazario Moreno, también conocido como El Chayo, fue el fundador y líder de la familia michoacana y posteriormente de los caballeros templarios. Hubo confusión en torno a su muerte, con reportes contradictorios. En 2010, fue declarado muerto por el gobierno federal después de un enfrentamiento con autoridades. Sin embargo, la única evidencia que tenían era un audio interceptado donde miembros del crimen organizado hablaban sobre la caída del capo. Poco después, surgieron rumores de que seguía con vida. El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no pudo confirmar oficialmente su muerte debido a la falta de pruebas concretas. No fue hasta tres años y tres meses después cuando se confirmó su fallecimiento. En esta ocasión, se mostraron las huellas dactilares para compararlas con registros anteriores de la cartilla del servicio militar y la credencial del INFO. La muerte ocurrió en un enfrentamiento a 13 kilómetros de la carretera municipal de Tumbiscatio. Las Fuerzas Especiales de la Marina y Sedena lo ubicaron y le ordenaron entregarse, pero, el Chayo, se rehusó y se enfrentó al personal federal, quienes lo abatieron. En junio del 2014, el semanario Río 12 y su director, Javier Valdés, informaron sobre la presunta muerte de Juan José Esparragosa Moreno, también conocido como, El Azul, un conocido personaje relacionado con actividades ilegales. Se informó que, El Azul, habría fallecido a causa de un infarto mientras se recuperaba de un accidente automovilístico que habría ocurrido 15 días antes. Aunque nunca se detalló el lugar exacto de su muerte, se especulaba que pudo haber sido en la Ciudad de México o en Jalisco. Según el semanario, los restos del individuo fueron cremados inmediatamente y sus cenizas fueron llevadas a Sinaloa. En su momento, familiares confirmaron la muerte de, El Azul, incluyendo su hijo, Juan José Esparragosa Jiménez. Sin embargo, las autoridades mexicanas y estadounidenses no confirmaron ni negaron los hechos. Espero que esta versión sea adecuada para anuncios y cumpla con tus expectativas. Si hay algo más con lo que pueda ayudarte, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. ¡Suscríbete!